¡Hola! Esto es Antena Show, los chistes más importantes de las últimas horas. Andrea Legarrete y Galilea hacen todo lo posible para evitar que Facundo regrese a Televisa. La noticia de que el presentador Facundo Gómez pronto se reincorporará a Televisa es inevitable, y tal información aparentemente no fue del agrado de Galilea Montijo y Andrea Legarreta, pues ambas están intentando bloquear al conductor a como dé lugar. Y es que Facundo perdió su contrato de exclusividad en Televisa hace aproximadamente 5 años, y de inmediato corrió a las filas de TV Azteca a pedir trabajo. Cuando se lo dieron, en las primeras entrevistas hechas por los programas de la Jusco, Facundo dijo que estaba muy agradecido de pertenecer a las filas de Azteca, pues en Televisa todos los proyectos se hacían a la y se va sin una planeación. Según el canal de videos Chacaleo, a quien no les pareció nada la noticia fue a las conductoras Galilea Montijo y Andrale Garreta, que aprovecharon el espacio que tienen en el programa hoy para dejar claro que no apoyan esta decisión, pues Facundo fue un traidor al hablar mal de Televisa y le recomendaron al exconductor de Incógnito que mejor se mantuviera calladito y al margen para evitar seguir regándola. Si bien estos comentarios se hicieron al aire, Andrea y Gali ya se han movido con los altos ejecutivos que las toman muy en cuenta para las decisiones y pidieron que reconsideren volver a darle contrato a Facundo. Montadas en su macho, Gali y Le Garreta han tomado como suya la lucha para evitar que Facundo vuelva a la empresa y no han tenido reparo en hablar pestes de él llamándolo traicionero, pero al parecer sus intentos esta vez no tendrán resultados, pues se rumora que el conductor ya firmó un contrato temporal con la empresa de San Ángel. ¿Qué opinan de este tema? ¿Quieren ver a Facundo de nuevo en Televisa? ¿Creen que Galilea y Andrea se salgan con la suya y logren bloquear el segundo aire del irreverente presentador en la empresa? Quiero leer sus comentarios. Si te gustó el video, compártelo para que el chisme llegue a más personas. Yo soy Emerson, nos escuchamos en el próximo programa de Antena Show con los chismes más importantes de las últimas horas.